Daniel Sturridge Robin Van Persie Latin Sergio Agüero Se afirma y le dio un zapatoso Sacando provecho de la ventaja en el campo Saca provecho de la ventaja Es un equipo que aparte de tener jugadores de más en la cancha Encima tiene mucho poder ofensivo Este gol quedará como poco premio Es un gol de consuelo De poco le va a servir Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo tiene Sergio Agüero Y ahí se está terminando el partido El central que nos dice que el encuentro ha finalizado con un marcador de 4 a 2 Triunfo para ello, Mario La victoria a pesar de terminar con menos jugadores en la cancha ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Un partido que ha quedado marcado en el calendario desde hace semanas atrás. ¡Nos ponemos las pilas para el Borussia Dortmund! ¡Se cruza en Terracin! Thiago Silva. Pelota de Dani Alves. Eden Hazard. ¡Qué bien que sale el arquero para quedarse con la pelota! Hay que decidir en segundo y esta vez decidió muy bien. Pelota de Dani Alves. Ha llegado bien el caracar para quedarse con el balón. ¡Se viene el centro! ¡Hace bien! El arquero se queda con ella sin dar rebote. La pelota que abandona y saque de manos. Vincent Kompany. Felipe Luis. Frank Ribery. Arjen Robben. La tiene Sergio Agüero. Se acerca y crea peligro. Le ha pegado un soportoso para él en la número 5. Esperanza sin duda. A mí me parece que mete la pierna Mario. Hay contacto de la sensación. El árbitro estuvo bien. No se equivocó para nada. Enorme fiel. ¡Qué bien que adivinó! ¡Qué bien que adivinó! Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Mario Goetze Luis Gustavo La pelota se escapa Saque de arco Eden Hazard Uno de los pocos equipos en la historia Mario que ganó un título de Champions En un estadio de su país En Múnich, en el Olympiastadion Cuando vencieron a la Juventus en el 97 Equipazo tenían Sí, realmente tienen un equipo muy competitivo Y si no tienen un equipo de eso no pueden llegar nunca a una final Y ganarla Claude Sammer, Kree, Reuter Lambert Paul Lambert, el escoceso aquel Chapuisat Estefan Chapuisat Suizo, ¿no? Sí, emblemático Sí, sí, muy buen jugador Da Silva Juegan por afuera para crear espacio por adentro ¡Riveri! Buen rechazo del arquero El público insatisfecho con la actuación de este jugador en la primera parte Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Muy buena manera de reaccionar Esa pelota que sube para encontrarse con el Kun Agüero Felipe Luis Frank Ribery Marco Reus A jugar el fútbol con las manos Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy Ha llegado muy bien esa pelota Y esa pelota se va Viene un tiro de esquina El peligro se fuma con el cabezazo Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Robin Van Persie Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión Hay cuatro minutos de tiempo agregado No es mucho Se abre Y le pega un bomboso Como para no enojarse consigo mismo Ha fallado una posibilidad enorme Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol Si queremos explicar el partido desde lo estadístico Tras 45 minutos, Mario Hay dos equipos Ya está todo listo Nos vamos al segundo tiempo Eden Hazard Marco Reus Quieren abrir el campo para atacar por dentro Eden Hazard Ture Yaya Tiago Silva Vincent Kompany Robin Van Persie Robin Van Persie Frank Ribery Eden Hazard Marco Reus Felipe Velo Han fallado lo que era la ventaja Lo tiene Sergio Agüero Se apoya en la raya Ture Yaya Arjen Robben Es solo uno Esta parece buena A ver si la aprovechan Buen disparo Era para ponerse al frente en el marcador Eden Hazard Robin Van Persie Robin Van Persie Pero que bien juegan Que metió el centro con una chancleta Le pegó horrible Ha llegado muy bien el defensor Ture Yaya Modric Como se goza Viendo buen fútbol Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ha perdido la pelota Sube en esa pelota Para buscarlo Van Persie Svansteiger Esa pelota regresa Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Va con el zapatazo Pelota al palo Y adentro Si era de los palos viejos Mario esta pelota Rebotaba y se iba Pero no Ahora entran Hay algunos que decían Palo, palo, palo Palo bonito Pero esta vez Fue todo al contrario Fue bonito Pero para el equipo contrario Y ese gol que cae recién En la arranca Del segundo tiempo Y así le pega la pelota Quieren igualar el partido Desde este tiro de esquina Mario Goetze Y le pega un bombazo Rechaza bien Bien señalado El fuera de juego ¡Gracias! 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 Y ahora que se hace la sustitución Veamos de nuevo el gol Mario Goetze C.O. Walcott Ture Yaya Posición adelantada Tiago Silva Se están adueñando De la redonda Mucha paridad Entre estos dos equipos Quedan pocos minutos ¿Quién lo gana? ¡Gracias! 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 Arjen Robben Bastian Schoensteiger Llega el cabezazo Y viene El arquero fácil para él Se agacha con toda la tranquilidad Del mundo La puede recoger Sin problemas El árbitro que señala El final de este 1 a 0 Ahí está Mario Termina el partido El partido Rápido